¡Hola, hola! Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Hoy les comparto cómo yo limpio las ventanas con vinagre. Estaré utilizando lo que es este vinagre blanco, no es necesario esta misma marca siempre y cuando sea vinagre blanco nada más. También estaré utilizando lo que es este glass cleaner, este estaré utilizando para limpiar lo que son los vidrios, mejor dicho los espejos, esto queda muy muy bien, genial, especialmente esos espejos que se ven como muy grasosos. Estaré utilizando lo que es un cepillito para todas esas esquinas donde no llega lo que es el trapito o donde se hace difícil la limpieza. También estaré utilizando unos guantes y también estaré utilizando lo que son unos trapitos. Siempre trato yo de utilizar lo que son los trapitos de camisetas para secar cuando son los vidrios y también siempre trato de ocupar lo que son los trapitos de microfibra. No olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones, así YouTube le avisa cada vez que yo subo videos. Espero que este video sea de su agrado y si es así no olvides regalarme su dedito arriba, compartir en sus redes sociales. Entonces empezamos con el video. Les voy a dar un ejemplo. Esta es una ventana en la cual no tiene estas partes. Hay algunas que tienen así como cuadritos, así. Algunas ventanas son así. Algunas ventanas tienen como doble vidrio por dentro y por fuera. Algunas tienen mallas. Todas, muchas ventanas son muy muy diferentes. Así es como está esta ventana. Entonces, esta ventana, si ustedes pueden ver, está algo sucia. Para estas partes es lo que yo ocupo el cepillo. Siempre yo cuando, más o menos, cuando voy a hacer las primeras limpiezas, chequeo muy bien cómo están las ventanas. Esta ventana de aquí, por acá afuera, no está tan sucia. Miren, por acá afuera no está tan sucia. Siempre hay que fijarnos aquí en estas partes. Si ustedes pueden ver, no está tan sucia. Algunas tienen la malla aquí. Entonces, esa malla también simplemente se le alza para arriba y eso es fácil. Entonces, aquí simplemente se le puede pasar lo que es la aspiradora cuando están bien sucias. Entonces, cuando no están muy sucias, simplemente con el cepillito les metemos aquí en las puntitas. Y eso es fácil de limpiar. ¿Por qué antes de mojar? Porque no se hace ese lodo y es más fácil sacar con el cepillo. Más o menos de esta manera. Hay muchas ventanas cuando están bien, bien sucias estas. Este, por más que les pase la aspiradora, no sale. Entonces, lo que yo hago siempre es esto. Por eso siempre en mi kit de limpieza no puede faltar lo que es el cepillo. Como les he dicho, los cepillitos siempre, siempre puedo conseguir una tienda del dólar. Ahí es donde venden como varios, como cinco cepillos, creo que son a un dólar. Entonces, así se me hace más fácil. Para que no mojar y no se haga el lodo que normalmente ya se haría cuando se moja la ventana. Entonces, miren cómo va quedando. Ya va quedando estas áreas. Es donde debemos limpiar siempre todas estas partes. Muchas veces está lleno de polvo todas estas partes. Entonces, todo eso hace caer con el cepillito y luego pasa a la aspiradora si estuviera muy sucio. Pero como ustedes pueden ver, este no está tan llevado, no está tan sucio. Entonces, solamente con el cepillito hacemos caer. Ahora siempre tenemos que fijarnos todas estas partes. Miren todo esto. Esto es como que yo siempre digo los detallitos. Al menos así es como yo hago. Todas las personas hacemos diferentes limpiezas. Todas las personas tienen su forma y su estilo de trabajar. Y ahora sería pasar con la aspiradora. Pero como les digo, esta no está tan sucia. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es sacar para afuera. Ahora estas partes. Estas partes vamos a ver si es que, por ejemplo, se ven como sucias. Pero le vamos a tratar con el cepillito. Tratar de sacar el polvo. Vamos a tratar de sacar todo con el cepillo. Si ustedes ven si está saliendo. Lo más que podamos, siempre cuando yo esté medio seco. Porque les repito eso, para no hacer lodo. Por ejemplo, les explico esta ventana también. Esta ventana, miren, ya está bien, bien, bien viejita. Pero aquí necesitas un poquito limpiarse. Entonces, esto también es lo que vamos a hacer. Todas estas áreas. Solamente por la parte de adentro. Ustedes pueden ver esto, miren. Como se ve por fuera. Bien, bien sucio. Entonces, yo simplemente me encargo por la parte de adentro. Y no toco nada la parte de afuera. ¿Por qué? Porque al limpiar yo completamente toda la ventana. Tanto por dentro como por fuera. Ese es un costo ya más extra. Sería como cobrarles por la limpieza por ventana. Y si no estoy mal, la limpieza por ventana aquí donde yo vivo. En el estado donde yo vivo está de 15 a 20 dólares solo por cada ventana. Entonces, por eso yo no me comprometo. Porque muchos no quieren pagar esa cantidad de la limpieza por cada ventana. Porque algunas casas tienen muchísimas ventanas. Mi trapo ya tiene vinagre. Entonces, lo que voy a hacer es pasar siempre desde arriba hacia abajo. Nunca olvidarse pasar por ahí encima. Siempre hay polvo por estas partes. Siempre, siempre hay polvo. Entonces, yo siempre le paso lo que es el plumerito por ahí. Siempre por todas estas partes. Tenemos que pasar por todas estas áreas. Hay que pasar porque siempre sienta el polvo. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo ahorita. Voy a ver si es que alcanzo porque está muy alta esta ventana. Y estoy con un banco bien chiquito. Entonces, todas estas partes es lo que hay que limpiar. Especialmente en las primeras limpiezas. Yo digo, para que el cliente quede contento. Y después, a nosotros también, cuando ya volvemos a hacer la segunda, la tercera limpieza, ya no se nos haga difícil. Yo me acuerdo que el señor colombiano siempre me decía, la primera impresión, mi hija, la primera impresión. Yo trabajaba con el señor colombiano, entonces él siempre me decía, la primera impresión, mi hija. Aquí estoy pasando ya lo que es el vidrio también. Siempre me gusta que el trapo esté algo cargadito del vinagre para así no estar cada rato regresando a cargarle más vinagre. O sea, ponerle más vinagre al trapo. Paso por todas las esquinas. Esta ventana tiene como unas pegas. Hay un líquido especial para sacar lo que es esas pegas de las ventanas. Pero en esta ocasión no estoy haciendo eso. Solamente estoy limpiando, como usted puede ver, la ventana por dentro. Queda bien limpiecita. Siempre yo digo que uno hay que chequear agachándose, parándose de un lado, parándose del otro lado, cuando ya terminamos de limpiar. Porque a veces si solo vemos del frente, se ve limpio. Y cuando nos vamos de una esquina, se ve a veces un poquito opaco. Entonces yo siempre digo agacharse de un lado y de otro. Aquí tengo un trapo limpio, húmedo y voy a pasar para que salga el olor a vinagre. Y con el otro voy a ir secando. Si este video le está gustando, no olvide regalarme su dedito arriba. También si gusta, compartir en sus redes sociales. También le invito a activar la campanita de notificaciones. Así YouTube le avisa cada vez que yo subo video. Le invito a seguirme en mis redes sociales. Y así es como quedaría la limpieza de la ventana. Solamente por dentro. Como les digo, yo solamente limpio por dentro cuando me piden que les dé limpiando las ventanas. Este es un cargo extra de limpieza cuando voy a hacer la primera vez. Y ya cuando es regular, si es que hay uno o dos deditos, siempre les paso eso. Eso es un rapidito para que se vea muy bonito. No es que les estoy cobrando extra. Pero si estuviera demasiado sucio, entonces sí les digo que hay un cargo extra por la limpieza de la ventana. Ahora voy a limpiar otra ventana que tiene una malla para que más o menos dales una idea de cómo es que yo limpio. Aquí hay otra ventana. Esta es pequeña. No está tan sucia porque ya están limpias. O sea, nosotros ya las limpiamos. Pero les quiero enseñar más o menos lo mismo. Si fuera por dentro, si le pidieran por fuera, si cuando son pequeñas, lo único que nosotros hacemos es primeramente siempre chequear, como les dije, estas partes. Miren, esta parte está algo nevada. Para estas partes está un bastante viento aquí. Para estas partes es donde yo les digo que siempre deben llevar un cepillito o algo puntudo que sea fácil de limpiar. Aquí está, mire, bastante. Entonces, con el cepillo es ok. Por eso es que me gustan mucho los cepillitos de viento porque estos llegan a las partes donde nosotros no podemos llegar simplemente con el trapito. No sé. Por eso sí. Y me gusta mucho esto. Está bastante viento. Miren cómo el viento le lleva al polvo, a la basurita que sale de aquí. Y así es como voy haciendo siempre con el cepillo. Cuando están a veces hechos como lodo, yo prefiero meterle el trapito y tratar de sacar porque a veces hay algunas ventanas que ha llovido y justo ese día nos toca limpiar. Entonces, yo lo que hago es meter el trapito y tratar de sacar todo para que no hacer chupar eso a la aspiradora porque la aspiradora también se puede dañar. También le invito a ver los demás videos que tengo. Limpiezas de acero inoxidable, limpiezas de los baños, limpiezas profundas y demás. Ahora esta ventana yo ya la abrí. Miren, así ya está abierta. Entonces, les voy a dar un ejemplo cómo es que yo limpio estas ventanas cuando muy rara vez, si son pequeñas las de los baños, les doy un pasón. Como les digo, casi a mí no me gusta coger el contrato de las ventanas porque aquí en el estado donde yo vivo, como que muchas personas no les gusta pagar lo que es la limpieza de las ventanas porque no está incluido en la limpieza de casas. Entonces, no mucho les gusta, al menos cuando yo les he dicho el precio, como que no les gusta el precio que uno se les da. Pero es bien, es bien demorado la limpieza porque uno hay que fijarse todos estos, estos detalles. No es que vengo le echo vinagre, le echo vinagre o le echo windes, glass cleaner y ya me voy. Como que hay que fijarse todo esto y no se les puede regalar el trabajo. Aunque uno se necesite trabajo, no hay que regalarles el trabajo porque pues uno hay que ver que salga para nosotras también y luego para las personas que nos ayudan también tenemos que pagarles. Entonces, al menos eso es lo que yo pienso, por eso es que no cojo lo que es el contrato de las ventanas por fuera. Pero si fuera ese el caso, cuando me dicen, por ejemplo, del baño o algo así, y les veo que no están muy, muy sucias, entonces les digo, sí, está bien. Y ahí les incluyo un precio extra en la primera limpieza. Vuelvo y repito, no todas limpiamos iguales, todas las personas limpiamos diferente, entonces esto es lo que a mí me sirve y así es como yo limpio. Una vez limpio aquí, porque como les digo, no me gusta que se haga lodo, luego se hace difícil limpiar, lo que hago es bajar, si ustedes ven, aquí tiene una malla por allá para poder limpiar la malla también. Aquí está la malla, entonces tengo el trapito con poquito de vinagre y voy a hacer lo mismo que hice en la otra ventana. Estaba muchísimo viento, por eso es que se escucha como doble voz. También me encantaría que ustedes me ayuden, por favor, en dónde es que ustedes, en qué áreas que ustedes compran el vinagre, porque hay muchas personas que me han preguntado que son de diferentes países, en qué área, en qué parte es lo que se compra el vinagre, entonces me gustaría mucho que usted también nos comparta ese tip para así ayudar a las demás personas. El trapito tiene vinagre, lo que voy a hacer es lo mismo, casi igual lo que hice allá en la otra ventana. Muchas gracias a todas las personas que me sugieren los videos que suban, ya que esta también es la idea o la sugerencia de una de ustedes, de una suscriptora, entonces aquí yo le hago con mucho gusto, claro, siempre y cuando yo sé cómo hacerlo, entonces le agradezco muchísimo. Ahora aquí, miren, esta parte de arriba está bien sucia, y estaba un poquito difícil de sacar, porque solo con el trapito con agua no salía, entonces ustedes saben también que a mí me encanta limpiar con el fabuloso, ya hice un video de eso, el paso a paso, cómo saca la grasa de una cocina con el fabuloso, entonces miren, solamente al pasar con el trapito no sale. Este es el que voy a utilizar, no tiene que ver nada, lo que sea en, si es el de lavanda, nada. A mí me gusta mucho porque esto saca muchísimo lo que es la grasa pegada, y por ende ayuda muchísimo lo que es a la suciedad pegada también. Entonces voy a poner un poquito en el trapo, y eso es lo que voy a estar pasando, solamente esa partecita, no el vidrio. También, por favor, ayúdenos diciendo si en su país existen los líquidos que nosotros aquí ocupamos, o si hay algo similar a los que nosotros ocupamos, así entre todas nos ayudamos, y podemos comprar los líquidos que a lo mejor en los países de ustedes hay similares, y a lo mejor no hay, por ejemplo, el fabuloso, pero sé que en España hay otros que son muy, muy similares, me han dejado en los comentarios. Mire, por aquí le estoy pasando lo que es ya el cepillito, ya aflojó lo que le pasé con el fabuloso, entonces con el cepillo y luego con un trapito húmedo para ir sacando toda esa suciedad. Por ejemplo, los trapitos de microfibra, donde ustedes los compran, donde compran el vinagre, y así sucesivamente, donde compran el fabuloso. Así me gustaría que entre todas compartamos, para entre todas aprender una de cada una. Por ejemplo, como yo le digo, yo hago así de esa manera, pero a lo mejor puede haber otra forma de hacer, y me gustaría que usted comparta con nosotros también. Lo mismo voy a hacer aquí lo que es con el cabello. Con el fabuloso. El fabuloso es buenísimo para esas áreas que están bien pegadas, que es la suciedad, aunque a veces también es bueno utilizar lo que es los líquidos desengrasantes, pero a veces siento yo que esos líquidos como que son más fuertes que el fabuloso, entonces yo prefiero utilizar eso, y aparte que tiene diferentes dolores, entonces como que no me provoca tanto dolor de cabeza, porque a veces los líquidos que tienen químicos fuertes, como que me provoca ese dolorcito de cabeza. También se podría utilizar lo que es el vinagre, pero en esta ocasión estoy utilizando lo que es el fabuloso, como usted puede ver. Luego siempre por todas las esquinitas, no olvidarnos de esas esquinitas que a veces no le pasamos la esquinita y queda opaca. Siempre, siempre todas esas esquinitas para que nos queden perfectas, que nos queden bien bonitas, rechinando de limpias. Siempre como les digo, pararse de un lado, pararse de otro lado, apagar las luces, si están prendidas las luces para poder ver, porque muchas veces cuando las luces están prendidas se ven perfectas, o cuando están apagadas se ven perfectas, entonces siempre apagando las luces. Entonces, miren, aquí quería que quede bien, bien limpiecito, entonces fui a buscar algo puntudo para poder meter ahí, para que quede bien limpio, y con eso estoy pasando. Le metí el trapito con algo ahí puntudito, y quedó muy, muy bien, muy limpiecito, un poquito de fabuloso tiene el trapo, así me ayuda a deshacer un poquito lo que es la suciedad, y también le va ayudando a que, yo digo muchas veces, queda un olorcito rico, siquiera, no sé, por un día, dos días, se ve muy linda la limpieza, muy diferente, y pues, al menos a mí me gusta limpiar de esa manera, siempre tomando en cuenta los detalles, siempre viendo que quede bonito, y mire el resultado final. Si usted vio ahí, este tiene la malla, yo le subí, ahora le voy a bajar para limpiar, mire, por todas estas partes, estas ranuritas siempre siente el polvo, especialmente ahorita que está haciendo un viento fuerte, lo que es el polvo está entrando, cuando se abren las ventanas, para no tener prendido los aires, se abren las ventanas, y todo eso, entonces, todas esas partes va entrando el polvo, y siempre esas ranuritas es bueno fijarnos. Yo digo, la primera limpieza es bueno hacerla así profunda, y después uno ya se va dando mantenimiento, y ya no es difícil limpiar, siempre hay que fijarse todas estas áreas, todas esas ranuritas, para que queden bien limpiecitos, y luego se nota mucho la diferencia. Y mire cómo quedó, se ve bien bonita, bien transparente la ventana, bien, bien limpiecita. Espero que les esté gustando este video, y si es así, regáleme su dedito arriba, que eso me ayudaría muchísimo. Ahora aquí tenemos lo que es un espejo. Este normalmente se hace con vinagre, miren cómo está marcado bastante. Entonces, simplemente lo que yo hago es, es una botellita de spray, le echo el vinagre, y luego con un trapito también blanco, tengo varios trapitos de camiseta, para limpiar lo que son estos, entonces, con un trapito blanco, luego le paso, y eso sería todo. Ahora, si el espejo estuviera bien, bien manchado, yo lo que le hago es con un trapito de microfibra, húmedo, le hago el primero, y con agua calientita, primero le paso todo, todo, y luego le echo el vinagre, y luego le paso lo que es el trapito blanco de una camiseta, para que salga todo lo que, dejarle sequito, mejor dicho, y queda bien bonito. Cuando están bien sucios, bien llevados los espejos, eso es lo que hago. Sabe que a veces pierdo el hilo de lo que quiero decir, me olvido las palabras, porque, no sé, a veces, como que las pastillas que yo tomo de la quimioterapia, me hace olvidar, como que estoy conversando, y como que me pierdo un ratito, y otra vez vuelta, regreso a darme cuenta de lo que estoy diciendo, no sé por qué me sucede eso, pero espero que usted me entienda, y más o menos, más o menos capte lo que les quiero decir, espero que viendo el video sea mucho mejor. Y este es el resultado final, mire como quedó bien limpiecito, rechinando, no hay nada de opaco, nada, por eso me gusta utilizar mucho lo que es el vinagre. Ahora aquí hay un espejo, lo que es de pared, este, así a simple vista, no se ve sucio, pero siempre está como opaco, como grasoso, entonces, para esos espejos, lo que me gusta ocupar es este glass cleaner, porque deja muy bien, dejan bien, bien brillositos, y como les digo, cuando da la luz, estos no se ven, luego no se ven opacos, entonces se ven bien bonitos. Siempre a los espejos de pie, yo ocupo estos, cuando no hay esto, es lo que ocupa el vinagre, pero si es que hay estos, sería genial estos, porque estos no les, luego, como que quita esto la grasa, corta la grasa, no sé si es que es, porque son, son grasosos, que con el Windex simplemente no funciona, entonces yo prefiero ocupar este. Este líquido yo lo encuentro lo que es en el área de limpieza, por ejemplo, Walmart, Home Depot, por ejemplo, Target también, ahí es donde puede usted también encontrar, en el Dollar Tree también. Sé que en cámara no se ve tanto la diferencia, pero sí, sí hay bastante, se ve bien brillosito cuando da el sol, porque este espejo es lo que le, lo que está frente, más o menos, de la ventana donde da el sol, no se va a ver opaco. Ahora aquí tengo otro espejo, este siempre me ha dado como que problemas, porque si ustedes ven de allá, topa la luz acá, entonces siempre tiene que estar, es como que limpiecito, porque se ve todo, si es que está sucio, si es que tiene dedos, así como les digo a simple vista, este no se ve como que está sucio, pero está, es opaco, entonces igualmente, lo que yo ocupo es este, siempre le echo, le trocé un poquito en el vidrio, y luego con un trapito de estos, les paso, y queda muy, muy limpiecito, les voy a enseñar más o menos poquito, no sé si ahí se nota, pero, este espejo contiene bastante, lo que es como grasa, entonces eso es lo que yo le hago, y ya le puse lo que es, este glass cleaner, entonces ahora lo único que voy a hacer, es pasar el trapito, como hice en el espejo anterior, no olvidarnos, lo que son las esquinitas, siempre, siempre las esquinitas, también pasar, y bueno, este es el resultado final, espero que usted se haya motivado, si tiene algunas preguntas, dudas, no olvide dejarme, en la cajita de comentarios, también no olvide, pasar a ver los demás videos, mire como quedó, estas partes bien limpiecitas, ya no se ven opacas, a veces es porque, no sé, porque la grasa, algo así, no se saca bien, es lo que quedan opacos, al segundo o tercer día, ya se ve otra vez como sucio, pero yo les recomiendo, tratar con este líquido, que eso ayuda muchísimo, mire ahora de otra área, de otro lado, más o menos le dice, le enfoque, para que usted mire, cómo se ve de limpiecito, gracias familia, si usted llegó hasta el final, muchísimas gracias, nos vemos la próxima, bye bye. Sous-titrage ST' 501